Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios Ahora vamos a cantar, el hermano Puertas quiere cantar y solo no lo vamos a dejar Ya el trío está preparado para que le cantemos al Señor el día de hoy Hermano Puertas, usted dirige la orquesta y nosotros cantamos Yo quiero cantar, tú quieres cantar, él quiere cantar, todos queremos cantar Vamos a cantar, cuando la gente quiere cantar hay que cantar No se puede hacer otra cosa sino cantar Cuando yo diga tres estamos cantando a la una, a las dos, a las dos y media Quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si me anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar, esclavos del pecado, libertad Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si me anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador El que quiera trabajar, haya también lugar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña del Señor Si me anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña del Señor Si me anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si me anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Muy bien, ya estamos preparados, estamos listos para que entremos a la primera enseñanza del día de hoy La lectura la vamos a tener en Lucas capítulo 8 del versículo 22 al versículo 42 Allí estará la primera enseñanza de estos matutinos Para la lectura tenemos a nuestro hermano evangelista nacional, Johanan Ariza Adelante hermano evangelista Amén, dice Jesús calma la tempestad Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo Pasemos al otro lado del lago Y partieron Pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago Y se anegaban y peligraban Y vinieron a él y le despertaron diciendo Maestro, maestro que perecemos Despertando él Reprendió el viento y a las olas Y cesaron Y se hizo bonanza Y les dijo ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban Y se decían unos a otros ¿Quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas manda Y le obedecen Padre en el nombre de Jesús Gracias te damos por tu palabra Trae revelación de la misma Utiliza a nuestro pastor El hermano Jaime Van Puerta Como tu instrumento Y a todos los pastores que estarán enseñando tu palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor El título de esta lección es Jesús calma la tempestad Donde llega Jesucristo Toque de queda Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús de Nazaret Y una de las cosas que nos llamó la atención esta mañana en el altar familiar Es que Jesús no se detiene Jesús es como el viento que siempre está corriendo Siempre está hacia adelante Jesucristo entró en una barca Y le dijo a sus discípulos Pasemos al otro lado Si Porque en el otro lado también hay necesidad Jesucristo sabe Donde hay angustia Donde hay problema Donde el tiene que estar presente Para ayudarnos El dijo pasemos al otro lado Si el hermano Puerta se hubiera quedado en Guanare Hace 48 años El hermano Puerta llegó a Guanare Si el hermano Puerta se hubiera quedado en Guanare Hoy el hermano Puerta sería un gordo Con la barriga grande como un barril Las paperas por aquí abajo Una iglesia grande de 10 mil personas Y el hermano Puerta un gordo Pero no El hermano Puerta no se quedó en Guanare El hermano Puerta pasó a los caceríos de alrededor A los pueblos A los estados Terminamos Venezuela Nos fuimos a Colombia De Colombia pasamos Ecuador Perú Pasamos a Chile A Bolivia A Bolivia Argentina Uruguay Paraguay Brasil Terminamos Suramérica Nos fuimos a Centroamérica Terminamos Centroamérica Nos fuimos a Europa Terminamos Europa Nos fuimos al Asia Hoy estamos en los cinco continentes Para la gloria de Dios Amén Jesucristo Amados hermanos No es un río que se detiene Una laguna Las aguas estancadas Le voy a preguntar a Juancito Juancito ¿Qué pasa con las aguas estancadas? Una laguna Se daña Se pone de onda Se pone de onda Se pudre Se llena de sapos De babas Babos Cocodrilos Caimanes Culebras Espuma Las aguas Cuando se detienen Se echan a perder Pastor Evangelista No te detengas Avanza una milla más Sigue engrandeciendo La obra de Dios Jesucristo Dijo Pasemos Al otro lado Y partieron Ah pero ¿Qué pasó? Cuando ellos Iban en la travesía Ahí va Jesús En medio del barco ¿Qué sucedió? En el versículo 23 Dice Mientras navegaba Él Se Durmió Durmió ¿Por qué se durmió? Jesucristo Cuando iban navegando Seguramente Seguramente Que ninguno De ellos Lo tomó En cuenta Ninguno De ellos Se puso A conversar Con él Ninguno De ellos Le dijo Maestro Enseñame Acerca De tu venida Cómo va a ser La resurrección De los muertos Se nos ha ordenado Que debemos Hablar La palabra De Dios De Dios Estando en la casa Al acostarnos Al levantarnos Cuando vamos Por el camino Esta palabra No se debe Apartar De nuestra boca Aunque estaba Jesús En medio del barco Seguramente Que ellos Echando remo Canalete Y canalete Cada uno En lo suyo Y Jesucristo Allá Solito Nadie Se le acercó A decirle Maestro Cómo será Acerca De tu venida Cómo será Señor La nueva Jerusalén Donde vamos A vivir Contigo No lo tomaron En cuenta Y como no lo tomaron En cuenta Que hizo Jesucristo Hermano Arisa Se acostó Se durmió Nadie Está orando Nadie Está Vigilando Nadie Está ayunando Pues me voy A dormir Y el Señor Se quedó Dormido Y mientras Dormía Dice la Escritura Hoy que bien Se desencadenó Una tempestad De viento En el lago Y se anegaban Y peligraban No dejes Que el Señor Se duerma Dentro De tu negocio No dejes Que se duerma Dentro Dentro De tu hogar No dejes Que se duerma Dentro De tus estudios Mantente Siempre En comunión Con él Cuando yo estoy Conversando Con los pastores Con los ministros A mí me gusta Conversar Con los ministros Porque siempre Zúmbanos Zúmbanos algo Señor Dinos algo Señor Algo 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 Acerca De tu palabra Un bombazo Nos da El Señor Cuando El viento Irrumpía Contra el botecito Y entraban Las ondas Y se Estaban Las olas Y se Estaban Anegando Se acordaron Que ahí Estaba El que Resuelve Los problemas Se acordaron De Jesús Es muy fácil Acordarnos De Jesús Cuando Tenemos Problemas Cuando Estamos Enfermos Cuando Nos botan Del trabajo Cuando La mujer Se va De la casa Pero brava 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 Por X Causa O el marido Se fue De la casa Y ahora Nos acordamos De Jesús Y empezamos A orar Y empezamos A ayunar Y empezamos A vigilar Y empezamos A pedirle Oración A todo el mundo Cuando hay Problemas Pero cuando No hay Problemas Para que Voy a ir Al cielito Si yo no Tengo Problemas Yo no voy A ir Para el cielito Pero cuando Tenga Problemas Yo si voy A ir Para el cielito Para pedirle Al Señor Que me Resuelva Mis Problemas Vinieron A el Versículo 24 Vinieron A el Y le Despertaron Diciendo Oiga Cuando el Problema Ya no Tiene Solución Se acordaron De Jesús Y vinieron A el Y lo Despertaron Diciendo Juancito Como le Decían Ellos Al Señor En el 24 Maestro Maestro Que perecemos Despertando Él Reprendió Al viento Y a las Olas Y cesaron Y se hizo Bonanza Se hizo Bonanza Aquel Mar se quedó Tranquilito Tranquilito Como que estaba Dormido El mar Se quedó Quietecito Quietecito Como el que no Ha quebrado El plato El mar Se quedó El Señor Le echó Una tremenda Reprendida A los Vientos Al mar Y hubo Bonanza Y es que Cuando el Señor Habla Él habla Con voz Tronante Jesucristo Nos habla Con una Con una voz De violín Fui 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 Nada Es el Todopoderoso Es el Omnipotente Cuando el Señor Habla Tiembla La tierra El Señor Reprendió Los vientos Y le dijo Al mar En Mudaza Y el mar Se quedó Quietecito 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 Se quedó Como que estaba Dormido El mar Ya no Está en la Ola Ya no Está el Viento Porque cuando El Señor Desenfunda Su espada Que es la Palabra de Dios La palabra De Dios Es la Espada Del Espíritu Cuando el Señor Abrió la Boca El Viento Cesó Y el Mar El Mar Ya no Tiene Aquellas Olas Grandes Que se Le metían Al Botecito No Señor Ahora Hay Bonanza Bonanza Quiere decir Quietud Hay Quietud Cuando el Señor Él dice Clama A mí Y yo Te responderé Y te enseñaré Cosas Grandes Y ocultas Que tú No conoces Pero tienes que Clamar a mí Clama a mí Clama a mí Clama a mí El Señor Dice Clama A mí La gente Mucha gente En lugar de Clamarle al Señor Le están Clamando Que si A San Antonio Que si La pastora La divina pastora Que si Coromoto No Hay ahorita Una religión Nueva En Argentina Y el Dios De la religión Nueva En Argentina Se llama Maradona Y le están Prendiendo Velas A Maradona Y tienen Grandes Fotos De Maradona Y le Claman A Maradona Maradona Fue un Gran Futbolista Pero ya No es Futbolista Ahora es Un Gordo 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 Y como Le van Estar Prendiendo Velas A Maradona Maradona No tiene Poder No tiene Poder Por más Que se le Clame A San Benito A José Gregorio A San San Antonio Al Padre Clare No No Tienen No Tienen Vida Son unos Muñequitos Que tienen Ojos Y no ven Y no ven Que tienen orejas Y no oyen Y no oye Que tienen Boquitas Y no hablan Y no hablan Que tienen naricitas Y no huelen No huelen Que tienen Piecitos Y no Y no caminan Que tienen Sus manitas Y no Agarra Pero No No agarra Tampoco Caminan Hay que cargarlo Hay que cargarlo No 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 tienen Vida No tienen Poder Hay que Clamar Lejeja Al Todopoderoso Hay que Clamar Lejeja A Jesucristo Ellos Clamaron Al Señor Señor Que perecemos Señor Que mire Que casi Nos vamos A ahogar Señor Despiértate Señor Señor Se despertó Reprendió El mar Reprendió Los vientos Enmudece Hubo Bonanza Y entonces Dice la escritura Que Atemorizado Oiga Versículo 25 Atemorizado Se maravillaban Y se decían Unos A otros Como se decían Unos a otros Juancito En el versículo 5 Quien es este Que aun los vientos Y las aguas Mandan Y le obedecen Como se decían Ellos unos a otros Como se decían Quien es este Quien es este Que manda al mar Manda las aguas Y le obedecen Quien es este Todavía no sabían Que Él Es Jesús El Señor El Rey De Reyes El Dueño De la Vida El Todopoderoso El Mesías El Salvador Lo que ellos No sabían Gracias a Dios Nosotros Si lo sabemos Si yo le pregunto Al cielito Quien es ese Que me respondería El cielito Quien es ese Jesús Mi Salvador Mi hermano mayor Mi Señor Dios hecho Hombre Dios vino En carne En la persona De Jesucristo Ellos se preguntaban Como se preguntaban Ellos Juancito Pero quien es este Quien es este Que le habla al mar Y le obedece Le habla a los vientos Y le obedece Quien es este Quien es este Pedro Le preguntaba a Juan Juan Le preguntaba a Felipe Andrés Natanael Bartolomé Simón Judas Tadeo Iscariote Y quien es este Y quien es este Y quien es este Que quien es este Este es mi amigo Mi Salvador Gloria Mi ayudador Gloria Mi compañero El que dijo He aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Gloria Hasta el fin del mundo Gloria 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 A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Que Dios Nos siga bendiciendo En esta bella Enseñanza Muy bella Que Dios bendiga Nuestro Pastor Puerta Ahora me corresponde El versículo 26 27 Y 28 Ahora vamos a estudiar Acerca del Endemoniado Gadareno Y dice la palabra Y arribaron a la tierra De los gadarenos Que está en la ribera Puesta Galilea Al llegar Él a tierra Vino a su encuentro Un hombre de la ciudad Endemoniado Desde hacía mucho tiempo Y no vestía ropa Ni moraba en casa Sino en los sepulcros Ahora después de pasar La tempestad Cuando llegan A la región De gadara Vino al encuentro De nuestro señor Jesucristo Este hombre Necesitado Que bello es Cuando las personas Tienen un encuentro Personal con Jesús De Nazaret Porque Vemos que este hombre Moraba en los sepulcros En el libro de Marcos Dice que se hería Con las piedras Totalmente Necesitaba Un milagro Del señor No vestía ropa Totalmente Alejado De su hogar Jesucristo También ha venido Para vestirlo Usted Con las vestiduras De salvación Y restaurar A su familia Estamos viendo Hermanos queridos Esta enseñanza De verdad Que nos nutre Y al desglosarla Vemos que Vemos a la humanidad Necesitada De Dios Muchos demonios Han operado En la vida De muchas personas Pero solamente Jesucristo Te puede libertar Este hombre Estaba viviendo En los sepulcros Todos los días Todas las noches Comenzaba a dar voces Y gritando Una amenaza Para el pueblo Es que Jesucristo Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido El versículo 28 Dice Este Al ver a Jesús Lanzó un gran grito Y postrándose A sus pies Exclamó a gran voz ¿Qué tienes conmigo? Jesús Hijo Del Dios Altísimo Te ruego Que no Me atormente Ahora los demonios Comienzan a manifestarse A este hombre ¿Por qué los demonios Conocen a Jesús? Pues ellos Ellos se rebelaron Ellos también Estuvieron adorando A nuestro Señor Jesucristo Ahora están en la vida De aquel hombre Y le dice ¿Por qué vienes A atormentarnos? No ahora Más adelante Dice No nos envíes Al abismo Bendito Bendito sea el Señor Jesucristo Dijo Que Él vino A dar libertad Aquel que está cautivo Usted que está cautivo En las drogas Usted que está cautivo En la homosexualidad Usted mujer Que quizás Está en la prostitución Está cautiva En eso Déjeme decirle Que nosotros Día tras día Estamos hablando Del poder de Dios Estamos hablando De Jesucristo Que así como lo hizo Con este hombre También lo puede hacer Con usted Porque la palabra De Dios dice Que de modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es El profeta Isaías Dio una profecía Cerca De mi Señor Jesucristo Diciendo El Espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ha enviado A publicar Libertad A los cautivos Dios hizo La obra Con este hombre Él también La quiere hacer Contigo Solamente Te invito A que en este En este día Tengas un encuentro Personal Con Jesús De Nazaret Y verás Como todo Será diferente Los demonios Se irán de tu vida Y en ti Reposará El Espíritu Santo De Dios Si antes vivía Una vida Desordenada Y no agradable A los ojos de Dios Déjame decirte Que Cristo te ama Hasta el fin del mundo Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que palabra tan maravillosa El Señor no descansa Todos los días Está trabajando Haciendo la obra Y hemos comenzado La enseñanza De hoy hablando Acerca de que Jesús calma La tempestad Se montó En la embarcación Con sus discípulos Y le dijo Pasemos al otro lado Hoy día El Señor Quiere entrar En la embarcación De tu vida De tu familia Y te dice Pasemos al otro lado Si estás en las tinieblas Porque había llegado La noche El Señor le dijo Pasemos al otro lado A la luz admirable Del Señor Hoy el Señor Hoy el Señor Te hace la invitación Está en la embarcación De tu vida Vendrán problemas Si vendrán problemas Vendrán tormentas A tu vida Vendrán tormentas A tu vida Pero el Señor Si es el capitán De tu embarcación Saldrás victorioso Llega al otro lado Donde está un loco Un endemoniado El endemoniado Gadareno Y resulta hermano Que cuando el Señor Llega a la otra orilla Me parece ver La gente alborotada Porque este loco Tenía aquella ciudad Hermano alborotada Los niños No podían salir A las calles La gente no podía Comercializar tranquilamente Porque andaba Este loco hermano Desnudo Ediondo Dormían los sepulcros Hermano Lo encadenaban Y resulta que Reventaba las cadenas Lo amarraban con grillos Esas pelotas de hierro Hermano Y desmenuzaba Como que si fuera un barro El hombre estaba Endemoniado de verdad Y resulta que Llega el Señor A la orilla Ya de Gadara Y la gente Observando Me parece Escuchar a la gente Diciendo Ay pobrecito Ese hombre Que se viene Bajando ahí Si lo agarra El loco Si lo agarra El loco Mire el loco Gadareno Aquel endemoniado Cuando vio Que era Jesús Dice la palabra Del Señor Que comenzó A gritar A dar al arido Y a gritar Dios mío Señor ¿Por qué vienes A atormentarme Antes de tiempo? ¿Por qué has venido A atormentarme Antes de tiempo? Porque donde llega La palabra del Señor Donde llega El Señor Jesucristo Los demonios Se tienen que ir Los demonios Se van Las enfermedades Se van Porque el Señor Ha venido A deshacer La obra del diablo El Señor Ha venido A libertarte Hoy Porque andas Huyendo Hay gente Que le colocan Campaña Frente a la casa Y agarra La familia Y huye Se quieren ir De ese lugar Porque los atormenta La palabra del Señor ¿No será que estás Endemoniado? Hoy es el día De tu liberación Hoy es el día Que el Señor Quiere libertar tu vida Me corresponde El versículo 29 Al 31 Donde dice Porque mandaba El espíritu inmundo Que saliese Del hombre Pues hacía mucho tiempo Que se había apoderado De él El demoniado ¿Por qué vienes A atormentarme? ¿Por qué decía esto? Porque el Señor Ya estaba reprendiendo Al demonio Hermano Lo había atormentado Durante mucho tiempo Se había apoderado De él Y le ataban Con cadenas Con grillos Pero rompiendo Las cadenas Era impelido Por el demonio A los desiertos La gente Que está endemoniada Mira hermano Se va de la sociedad Se aísla De la familia Andan solitarios Pero que maravilloso Que tenemos al Señor Compartimos Con la gran familia De Dios Nos venimos A los matutinos Nos sentamos En el cielito Compartimos Con los hermanos No andamos Aislados Porque el Señor Ha venido a unirnos Aleluya El versículo 30 Dice Y le preguntó Jesús diciendo ¿Cómo te llamas? Y él dijo Legión Porque muchos demonios Habían entrado en él Y le rogaban Que no los mandase Ir al abismo Hermano ¿Para qué fue hecho El infierno? ¿Para qué fue hecho El infierno? Para el diablo Y sus demonios Pero no quieren estar ahí ¿Cómo será de terrible? El infierno No fue hecho Para el hombre Ni para la mujer Fue hecho Para el diablo Y sus demonios Y el diablo Y los demonios No quieren estar En el infierno Porque eso es terrible El diablo Satanás Que el Señor Lo reprenda Los demonios No se quieren ir Solo al infierno Quieren llevarse a la gente Pero que el Señor Lo reprenda El Señor Jesucristo Ha venido a libertarte hoy Tú no eres del infierno Tú eres del cielo Jesucristo Vino a rescatarte No te dejes manipular Por Satanás No te dejes llevar Por las tentaciones Del diablo El Señor Está con nosotros Y tiene una palabra De libertad Para tu vida Este hombre Que estaba endemoniado Tuvo un encuentro Con Jesús Hermano Amigo Mire Ahorita vamos a seguir Estudiando esta palabra Aquí hay pastores Ministros Esta es una enseñanza Maravillosa Para predicar La hermano puerta Como los evangelistas Cuando se paran En la plataforma Con toda la fuerza Porque el Señor Tiene poder No solamente Para echar fuera Un demonio Dos demonios No Porque se cuenta La historia Que eran más de dos mil Cerdos Dos mil cochinos Porque los demonios Le gusta estar Donde están los cochinos Si señor El demonio Le gusta a los cochinos La gente que anda Edionda Por eso usted no ve Los evangélicos Ediondos Por ahí cochinos No señor Porque donde está La suciedad Donde están las cosas sucias Ahí está el diablo Que el señor Lo reprenda El señor Le gusta andar Con la gente Que ha sido lavada Con la sangre De Jesucristo Dios le bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien Ahora hemos llegado A la conclusión De estos matutinos Ya estamos listos Preparados Para escuchar A través de nuestro hermano Fundador de la obra Luz del mundo La conclusión Del matutino Y se encuentra En éxodo capítulo 4 Éxodo capítulo 4 Versículo 1 Y el versículo 2 La lectura La va a tener Nuestro hermano evangelista Nacional Johanan Arisa Adelante hermano Amén Dice la palabra Entonces Moisés Respondió diciendo He aquí que ellos No me creerán Ni oirán mi voz Porque dirán No te ha aparecido Jehová Y Jehová dijo ¿Qué es eso Que tienes en tu mano? Y él respondió Una vara Padre En el nombre de Jesús Dios mío Gracias por tu palabra Que ha sido leída Toma Dios mío Los labios De nuestro pastor Jaime Vanz Puerta Dios mío Te pedimos Para que tu palabra Corra y sea glorificada Prepara el corazón De los oyentes Para que tu palabra Llegue Dios mío Creyendo Que va a producir Un efecto sobrenatural En las vidas En el nombre de Jesús Amén Y amén Toda la gloria Sea para el Señor Estamos ahora Estudiando Acerca del llamamiento De Moisés Cuando el Señor Lo comisiona Para que él vaya A Egipto A sacar Al pueblo De Israel Sacarlo De la esclavitud Y llevarlo A la tierra Que fluye Leche Y miel ¿Cuál fue La respuesta De Moisés Cuando Dios Lo llamó Cuando Dios Lo comisionó Cuando Dios Le digo Yo voy a estar Contigo Yo voy a hacer Palabra En tu boca Que respondió Moisés Dijo Moisés Si señor Que bueno Yo voy a predicar Tu palabra Porque tu vas a hacer En mi boca La palabra De poder De sabiduría De gracia Si señor Que no señor Él no respondió Así ¿Sabe lo que dijo Moisés? Moisés dijo He aquí Que ellos Ellos No me creerán Ellos No me van a creer Cuando el señor Me sacó De las fuerzas aéreas Y me trajo A Guanare Yo no le dije Al señor Señor Ellos no me van a creer No señor ¿Sabe lo que yo le dije Al señor? La noche Que llegué aquí Yo pasé La noche Sobre mis rodillas En un hotelito Que había Por aquí Allí me cobraron Por la noche Tres bolívares Y allí Pasé la noche Sobre mis rodillas Yo había salido A conocer A los evangélicos Dejé mi carro Por allá Lejos Y me fui Con la braga De volar Parecía Un preso De los presos Allá en San Juan De los Morros Que le ponían Una Le ponían Una braga amarilla Color de ladrillo Así llegué yo Tocando la puerta De los evangélicos Uno me recibió Mal Otro me recibió Ay hermano Yo dije Dios mío ¿Para qué me trajiste A Guanare? Estos evangélicos Son secos Como un carbón Como un carbón Como un piazo De cartón Y pasé La noche Sobre las rodillas Más que Orando Era llorando Señor Porque me trajiste A Guanare Señor Me trajiste A Guanare Este es un pueblo Seco Los evangélicos Que conocí Tienen la cara Seca No me recibieron Con amor Ay Señor Tú me trajiste Aquí para que yo Me muera No Señor Yo no me voy a Congregar En esas iglesias Seca Dios mío Aunque sea Debajo De un árbol Con los pajaritos Con los pajaritos Yo le voy a Predicar A los pajaritos Y así Me pasé La noche Peleando Con Dios Hablando Con Dios Yo quiero Señor Yo quiero Gente que Que ame Yo quiero Gente alegre Señor Me iré Debajo De un árbol A predicarle A los pajaritos A los pajaritos Le voy a Predicar Me quedé Dormido Sobre las rodillas Y Como a las cinco De la mañana El Señor Me mostró Una visión Tenía las piernas Dormidas Toda la noche Montado Sobre las rodillas Hermano Cuando de repente En la visión Veo Al Señor Jesucristo Que estaba pescando Y era un río Que no tenía Ni medio metro De agua Clarita El agua Y lo que sacaba Era Sacaba unos pescados Pero unos pescados Muertos Como Como suela El zapato Y lo sacaba Y yo lloraba Y lloraba Hermano En la visión Porque me daba dolor Que el Señor Estaba perdiendo el tiempo Sacando puro pescado Muerto Seco Torcido De repente Venía un pez Pero aquello Era como una cachama Grande De unos diez kilos Hermano Y agarró el Señor Esa cachama Con el anzuelo Y el Señor Pero eso Brillaba Como la luz Del sol Y juácata Le mete Ese templón La cuerda Me pegó Aquí En la frente En la cabeza Hermano Cuando yo me paso La mano Que vuelvo Dentro de mí Estaba lleno De aceite Y me levanté Tembleco Y empecé A gritar Me has ungido Me has ungido Me has ungido Señor Para predicar Tu palabra Amanecí predicando Y hasta el día de hoy No he dejado De predicar Yo creí Que el Señor Me ungió Con su aceite Santo Que el me ungió Con su espíritu Para predicar Su palabra Yo creí La Biblia dice Según habéis Hablado A mis oídos Así Haré yo Con vosotros Dios Que está llamando A Moisés Le está diciendo Yo voy a hacer Palabra Dentro de tu boca Y él le dijo Ellos no me creerán Ni oirán Mi voz Oiga Éxodo 4 Versículo 1 Ellos No me creerán Ni oirán Mi voz Porque dirán No te ha aparecido Jehová Como voy yo a decir Amados hermanos Que no me van a creer Yo sé que me tienen Que creer ¿Por qué? Porque el Señor Me apareció Allí en ese hotel Táchira Allí me apareció Mi Señor Y me ungió Con aceite Fresco Y yo predico La palabra Con toda autoridad Y ustedes En el cielito Tienen que creer Lo que estoy diciendo ¿Por qué? Porque él me apareció Yo lo vi Él ungió Bendito sea el Señor Y donde quiera que voy Donde quiera que voy Yo llevo ese testimonio Por dentro De que no soy un asalariado Que me están pagando Por predicar No Él me llamó Él me escogió Él me ungió Y por eso Amados hermanos Me siento feliz De predicar esta palabra Desde Guanare Para toda la tierra Bendito sea Dios Mi hermano Moisés Le dijo al Señor No Ellos no me van a creer Ellos me van a decir Que Jehová No me ha aparecido Yo sé que ellos No me van a creer Pero Moisés ¿Cómo vas a hablar Negativamente Moisés? Te estoy diciendo Que yo voy a hacer Palabra Dentro de tu boca No, no, no Ellos no me van a creer Y ellos me van a decir Que tú No me has Aparecido Versículo 2 Y Jehová Le preguntó A Moisés ¿Cómo le preguntó Jehová A Moisés En el versículo 2? ¿Qué es esto Que tienes en tu mano? ¿Qué es esto Que tienes en tu mano? Moisés ¿Qué es eso Que tienes en tu mano? Moisés Y Moisés Moisés Era tartamudo Moisés le dijo Una Una Babá Una Babá 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 Una Babá Babá Una Babá Tenía en la mano Un piazo de palo Con eso Moisés Yo te voy a usar Donde quiera que vayas Yo estaré contigo Y le vas a dar un varazo Al mar Y se va a abrir Le vas a dar un varazo A la piedra Y va a echar agua Va a ser un río de agua Que te va a acompañar Donde quiera que levantes Esa vara Yo te voy a respaldar Hoy Cielito Dios te dice ¿Qué tienes en la mano? En la mano tenemos Levanta la vara Pastor En la mano tenemos La palabra eterna La palabra de Dios La Biblia dice La atarás como una señal En tu mano Pastor Hermano Amigo Tú que estás en cualquier parte Del mundo Y me estás oyendo No dejes nunca Esta vara Que el Señor Nos ha entregado Te recomiendo Que cargues Una vara En la mano Una vara En la boca Una vara En el corazón Una vara En la mente Que te llenes De vara Para caerle A varazos Al diablo A la duda A la incredulidad Si Dios Con nosotros Bien Contra nosotros En esta vara Está el Padre Está el Hijo Y el Espíritu Santo Más que suficiente Amados hermanos Que tienes en la mano Una vara La vara Es señal De autoridad Fui a Fundar la obra En punto fijo Me dijeron Que allí Estaba Ayunando Un gran Siervo De Dios El hermano Castillo Mora Era un gran Evangelista De las asambleas De Dios Él fue amigo De mi padre Y yo dije Voy a saludarlo Después del matutino Me voy a saludarlo Le voy a llevar Una ofrenda A ese siervo Del Señor Hermano Pero Me ganó No se habían Levantado Todavía Los muchachos Ya yo estaba Con mi Biblia En la mano Tocaron la puerta Y cuando abro Era el viejito Eleodoro Era el viejito Castillo Mora Estaba haciendo Siete días De ayuno Y se vino A saludar Al hermano Puerta Que estaba Con su Evangelización En toda Venezuela Y él me dijo Vengo a traerte Un regalo Y yo dije Ay Dios Yo le iba a llevar Una ofrenda Y ahora Él me viene A traer un regalo Ay Dios Yo pensaba Ir después Del matutino Y él me llega Antes del matutino Ay Dios Que me traerá El hermano Castillo Mora Y me dijo Te traigo Un regalo Si yo te Entregar Un cheque De diez mil Bolívares Eso No te dura Mucho Pero te traigo Algo que te va A durar Toda la vida Bueno hermano Castillo Estoy para Recibir el regalo Y me dijo Abra su Biblia Hermano Puerta En éxodo Capítulo 4 Versículo 2 Y me dio Este versículo Que les acabo De explicar Que tienes En la mano Una Vara Me dijo Usa esa vara Donde quiera Que vaya Hoy He usado La vara Con ustedes Pero quiero Entregarla A ustedes También Pongan la mano Así Recibe Esa autoridad Que Dios Me ha dado Recibe La pastor Usala Donde quiera Que vaya No dejes Tu Biblia Ni de día Ni de noche Medita en ella Y el Señor Te va a respaldar En todo Cuanto Emprendas Habla Positivamente Según Habéis Hablado A mis oídos Así haré Yo con vosotros Diga Recibo La vara Recibo La autoridad En el nombre De Jesús Amén Y Amén Yeah Gloria a Dios 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 Éxodo Acá vemos Verdad Estas instrucciones Ordenanzas Que estaba allí El Señor Dándole a Moisés Verdad Que sucede Moisés Llega allí Verdad De esta tierra Lejana Viene allí A esta tierra Hebrea Verdad Pero que sucede Que él allí Trae a su pecado Verdad El Señor Le ordena Primeramente Antes de darle Esta instrucción Que leí Él le dice Epa Epa Moisés Quita ese calzado Señor Pero Quítate ese calzado Tú vienes De matar Un Egipto El Señor Todo lo ve Todo lo ve ¿Qué sucede? Ahora le dice Tú Es el que irás A sacar allí Esa tierra De esa tierra De allí Tú vas a sacar A esa gente Que está cautivo Pero Señor Yo no sé hablar Te estoy mandando A ti ¿Por qué no mandas A mi hermano Aarón? Él sabe hablar mejor Él no es tartamudo Quizás Te estoy mandando A ti Moisés Entonces le da Esta ordenanza Que leí aquí A cada vecino A cada amigo A cada mujer Yo voy a poner Gracias en esos egipcios ¿Y qué vas a hacer tú Moisés? Señor Pero ¿Por qué yo? Yo no creo Hermano Si te dijo a ti Es a ti Tienes que creerle Al Señor Yo pondré Gracias en los egipcios Y tú Todo eso Lo que ellos te darán Tú se los colocarás A sus hijos Las alhajas de oro Las de plata Y su vestido Solamente Debes creer Pero Tú no vas a llegar allá Con las manos vacías Y esto es para nosotros Y esto es para nosotros Hermano No lleguemos Donde vamos Con las manos vacías Hermano Quizás usted no tendrá Que llevar algo Lleve un versículo Lleve una palabra Usted no sabe Usted no sabe Usted no sabe esa persona ¿Cómo está necesitando Anhelando esa palabra? Quizás Hermano Usted no tiene nada Que dar Pero hoy Dios ha entregado Esa vara Úsela Úsela En el nombre De Jesús De Nazaret Cuando estaba allí En esa silla Hoy sentada El Señor me dijo La palabra milagro Se escribe Con mil La palabra millardo Se escribe Con mil Y yo haré Miles de milagros En la gira 2017 Pero eso es para Los que creen Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Dios les bendiga Y les guarde Me corresponde El capítulo 4 De Éxodo Y versículo 3 Dice Él le dijo Échala en tierra Y él La echó en tierra Y se hizo Una culebra Y Moisés Moisés Huía de ella Bueno Verdaderamente Este En esos tiempos Moisés tenía una vara Y esa vara Este El Señor le dijo Que Para hacer milagro Para que viera Y conociera las señales Que el mismo Dios Que lo había llamado Por ella Creerían Entonces Hoy en día Tenemos esta palabra ¿Verdad? La Biblia ¿Verdad? Tenemos esa vara Que es la palabra Echemos esa palabra Y aunque se convierta En que pareciera Que se volvieran problemas Cuando soltamos la palabra Se viera que las cosas Parecen que no son No se han acomodado No se han arreglado No se ve la solución ¿Verdad? Pero esa palabra Se echa Y de verdad Este La palabra No volverá vacía Porque el Señor No envía su palabra Y no la regresa vacía Esa palabra va A A A A A restaurar Muchas Almas Muchas vidas Que están en cautiverio Muchas vidas Que están En cualquier dificultad Cuando tenemos Pasamos por muchas tormentas Y por muchas dificultades Cuando nos envían esa palabra Cuando escuchamos esta palabra Cuando esta palabra Sale por la boca De algunos de nuestros hermanos Hasta por las piedras Esta palabra Nos levanta con ánimo Nos restaura Nos restaura La fe De creer Y de seguir creyendo Que el Señor Hace milagros Hace maravillas Todavía es el mismo Dios Él es el mismo Dios De ayer De hoy Y de siempre Ese Dios No está muerto Está vivo Hoy sigue haciendo señales Hoy sigue haciendo milagros Hoy sigue siendo prodigio Hoy vine yo Con un dolor de oído A este matutino Y el hermano ha declarado Que todo el que llega aquí Este recibe sanidad Y ya estoy sana Para la gloria de Dios Venga a este cielito Que aquí va a recibir Ese milagro Eso es que está esperando Usted lo va a recibir hoy En este cielito Venga cada día A los matutinos Lo esperamos En el nombre de Jesús Dios les bendiga Gloria a Dios 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 Me corresponde El versículo 4 Y dice Entonces Dios Jehová Moisés Extiende Extiende tu mano Y tómala Por la cola Y él extendió su mano Y la tomó Y se volvió Vara En su mano Pues no sabes Como veníamos hablando Acerca de que La vara Es la palabra de Dios Hemos escuchado En otras ocasiones Que Cuántas personas Llevan en un maletín Que si el perfume Que si Este El pañuelo Que si Un bojote De dinero Y entonces Cuando se detienen En la carretera Vienen y le echan Su tremenda Asaltar Le quitan el celular Y en vez de cargar Una palabra de Dios Una Biblia Cuántas personas Mira Se quedan Entonces dicen Ah no Cuidado con este Este es lo que carga Es tremenda Biblia No Si ese es lo que nos Acá es una pava Si le robamos el carro Así escuché yo En estos días Que venía una persona En el autobús En una buceta Y robaron a todos Pero como el hermano Lo que cargaba Era tremenda Biblia Claro Él llevaba su maleta Y llevaba otras cosas ahí Pero con él No se metieron ¿Por qué? Porque él cargaba Una palabra de Dios Cada uno de nosotros Hermanos No nos debe faltar Una Biblia Hermano Por delante La palabra de Dios Y aún se dice Que los carros El mejor armamento Que debemos cargar nosotros Es la palabra de Dios Escrita por delante Por detrás A los lados No se queden Queridos hermanos Queridos amigos Usted tiene que cargar El mejor arma En vez de un cuchillo Una pistola Tiene que cargar Es la palabra de Dios Ármese Usted que lo que carga Es un tremendo cuchillo Querido amigo Usted lo que tiene Que botar Esos armamentos Se está diciendo En nuestro país Que usted bote Esos armamentos En estos días Cuántas personas No las han detenido Porque lo que cargan Son tremendas armas Que con las que Pueden hacerle daño A su prójimo Pero usted con esta Palabra de Dios Lo que tiene Es que darle beneficios Aquellas personas Porque usted les predica La palabra Y estos vienen A los pies De Jesucristo Querido amigo Venga Jesucristo Y ármese usted también Pero de la palabra De Dios Dios le bendiga Y Dios le guarde Gloria al Señor Gloria al Señor Me corresponde Del capítulo 4 Verso 5 Dice Y por esto creerán Que se han aparecido A Jehová El Dios de tu padre El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Gloria al Señor Vemos las señales Y prodigios y maravillas Que Dios hizo Gloria al Señor A través de Moisés A través de esa vara Esa culebra Todo como Dios Se manifestó De una manera poderosa Sobre su pueblo Bendito sea la gloria De Dios Sobre todas aquellas personas Sobre Faraón Bendito sea la presencia De Dios Así que Dios Nos ha entregado Algo poderoso Dios nos ha entregado Algo grande Algo muy valioso Bendito sea su gloria Que es la palabra Del Señor Verá Cuando vemos Que la palabra De Dios Bendito sea su gloria Corre Ella no vuelve vacía Bendito sea el Señor Porque es la palabra Hoy en día no tenemos Esa culebra No tenemos esa vara Pero tenemos la palabra Del Señor Bendito sea la gloria De Dios De la cual hoy en día Estamos predicando Hoy en día Estamos extendiendo Esta palabra gloriosa Hoy en día El evangelio está extendido A través de la radio La televisora Bendito sea su gloria ¿Por qué? Porque el fin viene Nadie se va a quedar Sin oír la palabra Nadie tendrá excusa De no oír este evangelio De Cristo ¿Por qué? Porque todo el evangelio Se está predicando A nivel mundial Bendito sea su gloria Dios está ampliando Capacitando Un desarrollo Bendito sea su gloria En la palabra Un desarrollo En los medios de comunicación En todas las áreas Bendito sea su gloria ¿Para qué? Para que el evangelio Se extienda Para que nadie Tenga excusa Para que llegue a los campos Que haya personas A los campos más remotos Donde quizá no podemos Ir a parar con una campaña Ahí está el evangelio de Cristo Ahí está la radio Ahí está la televisora Esa es la vara Que Dios nos ha entregado A nosotros Bendito sea su gloria En esta poderosa mañana Es la palabra de salvación La palabra de vida eterna Es para que tú llegues Por medio de los radios Por medio de la televisión Bendito sea su gloria Recuerdo yo Cuando yo estaba En las asamblas de Dios Porque yo cuando creí Creí en las asamblas de Dios Y recuerdo que en aquel tiempo Yo quería recibir El bautismo del Espíritu Santo Pero en ese tiempo Estaba radio onda Bendito sea el Señor Y recuerdo que La mano puerta Iba ya a la radio onda Bendito sea su gloria Hay recibir la unción Hay recibir el poder A través de la radio Recibir esa gran manifestación Del Espíritu Santo Bendito sea la Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Toda la gloria sea para el Señor Hemos llegado al final del camino Ahora nos toca reconciliarnos con Dios No dejar para mañana Lo que tenemos que hacer Ahora mismo No aviéntese la mano sobre el corazón Cristo es la solución Cristo es el único camino Cristo es la verdad Cristo es la vida Inclina tu cabeza Y oremos al Padre Y orando fuerte Que nos oigan en el cielo Diga conmigo Dios mío He oído tu palabra Y en este momento Me confieso pecador Yo sé que he pecado He hecho lo malo Delante de ti Señor Jesús Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Mesías Tú eres el camino La verdad Y la vida Tú viniste a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Yo estaba perdido Tú me encontraraste Señor Jesús Tú moriste por mí Tú diste tu sangre Para lavar todos mis pecados Fuiste sepultado Resucitaste al tercer día Conforme a las escrituras Subiste a los cielos Estás sentado A la diestra del Padre Intercediendo Por nosotros Señor Jesús Yo te recibo Aquí en mi corazón Entra en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Lava todos mis pecados Con tu sangre Señor Jesús Yo te recibo Como mi Salvador Mi único Salvador Gracias Dios mío Por haber enviado A tu Hijo Jesucristo Para que todo aquel Que cree en Él No se pierda Más tenga Vida Eterna Confieso Confieso Con mi boca Que Jesús Es mi Salvador Mi Señor Mi hermano mayor Mi ayudador Mi compañero Mi consolador Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Recibeme como tu Hijo No me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación De todo el que cree Señor Jesús Señor Jesús Dame el gozo De la salvación Injértame En la familia De Dios Salva mis amigos Salva mis familiares Te lo ruego Dios mío En el nombre De Jesús Yo no quiero Perderme En ese infierno Terrible Mañana cuando muera Vendrán los ángeles De Dios A buscar mi alma Para llevarme A la patria celestial La nueva Jerusalén La ciudad de calles De oro Oh gloria a Dios Ya no estoy solo Tengo hermanos Arriba en el cielo En todas las naciones Yo pertenezco A la familia de Dios Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Dios es mi Padre Y yo soy su Hijo Por la eternidad Mil gracias Padre En el nombre de Jesús Amén